Tras la aprobación por parte del Pleno del Consejo Constitucional de la propuesta de nueva Constitución, el martes 7 de noviembre el Presidente de la República, Gabriel Boric, recibió el texto que convoca al plebiscito con voto obligatorio que se realizará el domingo 17 de diciembre. El Servicio Electoral ha previsto que el viernes 17 de noviembre se dará inicio a la emisión de la franja que debe finalizar el 14 de diciembre, junto con cualquier otro tipo de propaganda electoral. Igualmente, el 25 de noviembre se publicarán las listas de locales habilitados para recibir el sufragio y las personas asignadas como vocales de mesa, quienes tendrán 72 horas para excusarse, puesto que el 2 de diciembre se presentará la nómina final tanto de vocales como de los colegios escrutadores reemplazantes. Acerca de la baja convocatoria que puede tener esta elección, se puede relacionar con una fatiga electoral, lo que ha sido evidente en las últimas elecciones. En caso que el texto sea rechazado, el gobierno indicó que el tema constituyente no va a ser tocado durante lo que resta de la actual administración. Cualquier cambio hacia el futuro dependería de una nueva reforma en el Congreso a la Constitución que habilite el inicio de un tercer proceso. Una alternativa que existe a eso es que el Congreso tome la Constitución del 80 y la modifique, teniendo como referencia los textos de la Comisión de Expertos, los textos del Consejo más la Comisión de Expertos y teniendo en cuenta el texto del primer proceso constituyente. Hacer una suerte de juntar los tres textos y tratar de modificar la Constitución. Eso efectivamente y institucionalmente se puede, se puede modificar incluso desde cero y crear una nueva Constitución a través del Congreso, pero eso por supuesto requiere de las voluntades políticas. El tercer camino que aparentemente el gobierno dice es que en definitiva si se rechaza el texto o el tema constituyente no va a ser tocado durante el gobierno del presidente Boric y tocaría ver qué es lo que va a pasar hacia adelante.